La entrega de flores es un acto tradicional dentro de la sociedad, en el que hombres muestran de una forma afectiva estos detalles hacia las féminas. Pero, ¿ustedes se han preguntado cuántas veces los hombres han recibido flores? Pues se dice incluso que existe una estadística popular que el 99% de los hombres reciben sus primeras flores en el día de su funeral. Así que en el video de hoy, ¿qué tal barrio va a tratar de romper esa estadística? Así que a continuación, verán lo que haremos. ¿Qué tal maestro? ¿Cómo va el día? Tranquilo. ¿Tranquilo? ¿Nada novedoso el día de hoy? Recién yo de su casa he salido hoy día. ¿A qué distraerse? ¿Y ya vos, Ed? ¿Le han regalado flores alguna vez? Estaba leyendo cuando venía por acá a mi móvil que decía que el 99.9% nos dicen que nosotros los hombres recibimos flores al momento de nuestro funeral. Fíjese, ¿eh? ¿Cómo es? O sea, solamente cuando uno ya está muerto y va... Pero ¿sabes qué? Yo el día de hoy dije... Y dije, pues no. Cualquier hombre puede recibir flores. Ya sé que sabemos que los estereotipos dicen que las flores son para mujeres, pero... Vemos como que romperon un poco eso. Pero si tú me regalas mi acto y te... ¿Está bien? Sí, claro. ¿No se lo esperaba? No, claro. No es en comparación. Mi madre murió cuando yo tenía 16 años. Estaba muy, muy corredada. Muy, muy breve la canción de mi mamá. Pero después ya no. Ya ahí me he creado sin madre. Casi solo. ¿Y? ¿Casi solo? Sin madre, sin padre. Pero ha salido adelante. Ah, padre. Claro, conocí. Pero mi padre estaba en la sierra y yo acá. Era bien diferente. ¿Cómo se llama, pues? Yo, yo me llamo Pedro. Don Pedro. Pedro Segura Horna. Pedro Segura Horna. ¿Ya ves, Pedro? Un día como hoy, a las 6... No, 5 y 52 de la tarde recibí dos flores. ¿Cinco? Se emociona. Bien, don Pedro. Que siga adelante, ¿ya? Esto cuadra en mi florero, en mi cuarto. Porque yo vivo solo, ¿eh? ¿También vivo solo? Pero va a llegar, lo va a poner a su florero y va a recordar que un joven desconocido como yo... ¿Cómo le llamas tú? Me llamó Ángelo. Ángel. ¿Recuerda a un ángel? No. Que no está solo. Es lo más importante. No está solo, don Pedro. Conmigo, Ángelo. No lo pensaba. ¿No lo pensó? Bueno, pues, que tenga una buena tarde. Tengo que ya dejar algo. Ahí, ahí. Todo el pasado. Estás compartiendo, don Pedro. ¿Sí? Igualito. Sí, igualito. Mucho bueno, mucho bueno. Ok, don Pedro. Que se bendiga. Igualmente, don Pedro. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Pero mire, yo quisiera regalarle estas flores. Ahí está. Mire, estas flores están bonitas. Quisiera regalarle. Te las regalas. Le dejo. Están bonitas. Y aquí entre nos, este... ¿Alguna vez has recibido flores antes? ¿Alguna vez has recibido flores antes? No. ¿No? No. ¿Primeras que recibe flores? No, a ver. Ah, soy el primer hombre que le da flores, entonces, en son de amistad. Ah, la estimación, la estimación. Bueno, muchas gracias, pues, amigo. Otro día quisiera verlo por aquí. Feliciano, acá estoy, mi señor. Feliciano, un gusto, Feliciano. Yo me llamo Jorge. Jorge. Un gusto. Bienvenido. Ya fue. ¿Qué tal, ministro? Buenas noches. Me da una consultita. ¿Cuántas rosas has regalado? A tu viejo, ya parece. ¿Cuántas veces has regalado? ¿Y a usted le ha regalado una vez, este, rosas? Ah, flores. ¿Sí? ¿Ah, sí? Entonces, pues, yo sabía, bueno, hice un estudio que decía que el 99.9% de todos los hombres reciben sus primeras flores al momento de morir. ¿Cuándo? ¿Cómo? Al momento de morir, o sea, cuando ya mueren, solo reciben sus primeras flores. No, pues, sí, pero hay gente que te da, pero hay gente que no, pues, dependiendo. Claro. Y es en base a eso que hoy día salí yo a regalar flores a personas que están desconocidas. ¿Sí? Sí, mira, tope. Tope su primera, bueno, ya eso será número no sé cuántas veces que ya has regalado flores. No, 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 qué bueno. Así que... Me sorprende. Me da... Me sorprende, me sorprende. ¿Ah, sí? Necesitamos que nos regalen a veces a nosotros unas cuantas flores, ¿no? Sí, sí. No saber el por qué, pero que nos regalen a veces algo. No, pero, puta, qué sorpresa. Me chaco. Me cagaste. Me cagaste la palabra. ¿Por qué? Porque algo que... Ahorita no sé. Debe ser que es inmediato, señor. Es algo que... ¡Wow! ¿Con suel? Sí. Porque vea con su... Con su... Con su... Con suelta en la vida. Oh, wow. ¿Y dónde eres tú? No, soy de acá, de Chimbote. ¿Ah, sí? Pero es lo que veo a través de redes. Digo, ¿por qué no hacerlo? No importa qué pase, pero tengo que hacerlo. Es algo. Tu buena intención es buena. Claro. Buenaza, buenaza, diría yo. Espera, te me ha sorprendido. Te juro que me ha sorprendido, ¿no? Me ha sorprendido, ¿no, Verde? Verde, Verde. Verde, Verde. Me ha sorprendido, por la madre que me ha sorprendido. Ahora que me todo está ahí ya, acá, de Chimbote. ¿Ya ves? Creo que es un recuerdo. Claro, ¿es un recuerdo qué? Me sorprendí. ¿En serio? No esperaba. ¿No esperaba? No. ¿Cómo le pasó la tarde? ¿Bien? ¿Normal? Sí, gracias a Dios que vine a ver a un sobrino. Llegué en la calle como a las dos de la morirada. Bueno, salía a ver unas cosas por ahí. Pero andaba ahí en casa. Y estoy esperando a mi enamorada que más tarde viene. Entonces, sí. Y estoy esperándola, ¿sí? Y mire, tú me sorprendes. Porque, claro, usted sienta a alguien y dice, hola, ¿cómo están? Bueno, bacán, ¿no? Claro, sí. Pero que te sorprenda, ¿sí? Guau. No, de verdad que sí. Tiene la enamorada pregunta, ¿cuál es la flor? Si no, un jovencito ha llegado. No, ya, ahora le enseñó la foto. Porque va a decir, oye, ¿qué te pasó? No, pese a que son para ella, no sé que son mías. De paso, si busa, no, pero son para usted. Eso es lo más importante. ¿Cuánto fue la última vez que le han entregado a Rosalía o Floresta? Oh, no me acuerdo. Ah, imagínense. Ah, muchacha, estaba recién casada. Cuando estaba recién mis hijos por ahí, chiquitos, de pronto. ¿Y quién le regaló la Floresta? No me acuerdo. No se acuerda, ya ves. Es un motivo de que a veces los hombres no nos acordamos, no tenemos. Porque es algo que no es normal. No es normal. No es normal. Siempre uno se le da a las mujeres, ¿sí? Pero no a los hombres. ¿No? ¿Me entiendes, no? No se le da. No se le da. Y cuando vas al cementerio, lo que te dijiste, es verdad, porque la única manera que te dan todo es que no te ponen la floresta. Pero tú ya no lo ves. Es lo que me dijo el abuelito. O sea, me estás entregando rosas, pero yo siento que no es entregar rosas. O sea, en sí, los hombres que nos han entregado rosas ya se van al cementerio, y le das flores, como que no cuentan. No cuentan. No cuentan. Es algo que... Esto sí, esto sí cuentan. Eso sí, esto sí cuentan. Esto sí, esto ya no me voy a olvidar. Voy a ir a la foto, ya no me voy a olvidar. ¿Sí? O sea, para mí, te juro que es una sorpresa enorme. Y te agradezco. Muchas gracias. No se preocupe que tenga... Si me veo por aquí es que se vea la gran torre. No se preocupe, ¿por qué? No te tomé mucha atención porque yo estaba así, porque dije, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Me entiendes, no? Esa es la sorpresa. Esa es la sorpresa. Para mí también es eso. O sea, ¿qué pasó? Lo sentí como... ¿Qué pasó acá? Si después ya te tomé atención, pues, para guardar el celular, te tomé atención. Me di cuenta que estaba extrañando un pensante de algo. De algo. Es un propósito. Y cuando tú has sacado la puta que me... Me se me hacen llorar, ¿no? Franco. Te juro. ¿Cómo se llama, disculpe? Oscar Barrio. Oscar Barrio, mi nombre es Cabrera y fue un gusto que voy a estar aquí, igual que usted, regalando todavía flores a... Te juro, gracias. A nosotros. ¿Por qué no lo merecemos? Sigue haciendo lo mismo. Vas a sorprender a Mare. Sí, muchas gracias. Que tenga muy buena noche, que se encuentre con su enamorada de que... Que la pase muy bien. Es lo más importante. Gracias. Y eso lleve a su casita, pónganla en una jarrita. No, es que niña, por ahí está listo. Ya, muchas gracias, cuídese. Chao. Alguien de not... Es la primera flora que le regalan, porque creo que a un hombre nunca le regalan flores. ¿Es la primera flora que le regalan? Ay, qué bacán, está bastante emocionado. Es bonito. Y ya, pues, amigo. Ha sido un gusto, pues, hablar con usted. Es un momento en que me refiero, pues. Muchas gracias. Ya, me interesa. Igualmente. Igualmente. Hola, buenas noches. ¿Les regalo estas flores? Bueno, ya es en las dos. ¿Qué están jugando? Explícame de dónde está. Ah, este... Es que en sí... Somos un grupo de jóvenes que tienen una filosofía de que, este... La mayoría de veces, son los hombres los que le dan una flor a una mujer. Y en sí, los hombres en toda su vida nunca han recibido una flor. Y la única vez que lo reciben es que hay en su lecho de muerte. Por eso es el hecho de que, si quiera, para romper un poco ese esquema, recibamos una flor. No solo en ese momento ya, de nuestra deponción. Ah, está bien. Muchas gracias, entonces. Espero tenga una muy buena noche. Ya, bueno, suerte ya. Bienvenido. 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 Y bueno, ya hemos llegado al final de este video. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Y no se olviden de suscribirse, activar la campanita y dándonos un like. Dejar algunos comentarios porque lo haremos leyendo. Porque esto es... ¿Qué tal barrio? Y no se olviden de suscribirse. ¡Gracias! Y no se olviden de suscribirse. Gracias.